Bueno, hoy murió un gran hombre, un jurista muy destacado, Sergio García Ramírez, con una amplia trayectoria política y académica. Fue investigador, emérito jubilado de la UNAM, fue consejero del Instituto Federal Electoral, se desempeñó como juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estuvo un breve periodo como secretario general del PRI en el sexenio de Miguel de la Madrid, fue el procurador general de la República y precandidato a la presidencia de la República, estaba a unas semanas de cumplir 86 años. Una de las últimas apariciones de don Sergio fue esta a finales de octubre, donde fue jurado del Premio Nacional de Comunicación 2003 que entregó la Fundación José Pagés Yergo y ahí tuve el privilegio, el privilegio de saludarlo e incluso darle un abrazo. Descanse en paz ese gran hombre, ese hombre de bien. Descanse en paz don Sergio García Ramírez.